¿Eres uno de los elegidos del Señor? Sólo los elegidos por el Señor escucharán hasta el final esta oración. Porque muchos fueron llamados, pero pocos son los elegidos para glorificar el nombre del Señor y compartir su mensaje de amor y hacer realidad una nueva humanidad. Así nosotros, los que habíamos puesto nuestra esperanza en el Mesías, nos convertiremos en himno de alabanza a su gloria. Y también ustedes, los que han escuchado el mensaje de la verdad, la buena noticia de salvación, al creer en Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Efesios 1, 12, 13 Amado Padre Celestial, hoy comienza un nuevo día y deseo hablar contigo para darte las gracias por elegirme como tu hijo. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y, en lo más profundo de mi ser, yo sé que tú me has escogido para disfrutar de tu amor, de tu bondad y de tu provisión. Te dedico esta oración al igual que te dedico cada acción de mi vida, porque no importa lo que suceda en este día, yo confío en ti, mi Dios. Con toda la fuerza de mi fe, sé que las cosas se resolverán milagrosamente, porque tú eres el pastor que guía mis pasos. Oh, mi Señor, solo te pido que me des la fuerza y la sabiduría para poder lograr cada una de las metas que has puesto en mi camino. Dame la capacidad para luchar y perseverar ante las pruebas, las injusticias y las dificultades. Señor mío, te ruego que hoy nos concedas un milagro y le des paz a mi mente, cuerpo, alma y espíritu. Por favor, sana todo lo que está causando estrés, dolor y tristeza en mi vida y en la de mi familia. Deseo con todo mi corazón estar dentro de tu círculo íntimo de confianza y que llegue tu paz y amor a nuestra familia, a nuestro lugar de trabajo y a todo lo que esté en nuestras manos. Con tu permiso decreto que todas mis necesidades serán cubiertas por tu gracia y que por ser tu elegido me ayudarás a hacer realidad el milagro que vengo a pedirte hoy, mi Señor. A continuación, pídele a nuestro amado Padre, en nombre de Jesús, el milagro que precisas y escribe tu petición en los comentarios para que se manifieste más rápidamente. Te pido, amado Dios, constancia y fortaleza para atravesar los procesos del alma. Dame la flexibilidad para adaptarme rápidamente a las situaciones nuevas, ya sean externas o internas. Dame la solvencia material para dedicar mi tiempo al trabajo interior y así llegar a tu reino en los cielos. Por favor, guía mis pasos para salir airioso de cada uno de los desafíos de la vida. Señor, guía mis acciones y mis palabras para estar en armonía con el amor y estar en paz con los demás. Regálame el milagro de que esas acciones traigan prosperidad y abundancia a mi vida. Entra en mi hogar y haz que tu reinado de paz sea manifestado en mi familia, en mi trabajo y en todo lo que esté al alcance de mis manos. Bendice cada uno de mis pensamientos, cada una de mis palabras y mis acciones para estar sintonizado a tu energía divina, Señor. y me sienta bien conmigo mismo, en armonía con quien soy y con mi entorno. Deseo vivir cada día confiando en tu amor y bienestar para orar a tu favor glorificando tu nombre. Con tu apoyo no temeré a las tormentas, Señor. Daré las gracias por cada una de las pruebas que presentes en mi vida. Porque sé que por poner a prueba nuestra fe produce constancia y refuerza la confianza. Desde hoy miraré el lado positivo cuando deba atravesarlas y agradeceré las oportunidades que me brindas para forjar mi fe, el amor, la gracia y la perseverancia. Estoy aquí sobre esta tierra con el fin de experimentar tu gracia, ser uno contigo. Estoy abierto a recibir tu sabiduría, Señor, y entender cuál debe ser mi posición para encontrar el gozo y la plenitud en cada instante de mi presente. Sé que tú siempre me das lo mejor y buscas mi bienestar. Porque, como todo buen padre, siempre quieres lo mejor para tus hijos. Por eso, en tus designios confío, Señor mío. Sé que estoy en el lugar correcto y en el momento apropiado, en contacto con las personas indicadas para crecer, suprar las pruebas y tomar los aprendizajes para hacer realidad tu voluntad. Solo te pido que me des la claridad suficiente para orar para mi mayor bien y por el mayor bien de todos los que me rodean. Aleja de mi mente las trampas del ego y de toda forma de gocentrismo. Permíteme ser digno hijo tuyo y que las bases de todo mi accionar siempre sean desde el amor. Porque sé muy bien que tú has escogido a los humildes de este mundo para ser ricos en fe y herederos de tu reino. Y como escogidos de Dios, santos y amados, es nuestra misión revestir este mundo con tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, aceptándonos unos a otros con virtudes y defectos y perdonándonos por cada desacierto. Y si alguno tiene queja contra otro, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que nos perdonó por nuestros pecados. Así también debemos hacerlo nosotros, poniendo por delante el corazón para vestirnos de amor que es el vínculo directo con tu presencia divina. Has sido nuestro Señor Jesús quien nos compartió sus enseñanzas para los que estamos dispuestos a escuchar y así en Mateo 22.37 nos dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y así es como te amo Señor y me siento parte de tu selecto grupo por amarte a ti a mí y a mi prójimo. Porque el amor es la ley primera y la segunda. Amarás a tu prójimo como a ti mismo ya que estos dos mandamientos son la ley para toda vida digna. Y debo confesarte Señor que he tenido mis fallas las cuales me han conducido al sufrimiento. Por eso acepto mi debilidad y mi torpeza mis preocupaciones mi pequeñez mis límites y mi impotencia. Porque soy un ser humano un proceso de instrucción y me arrodillo ante ti para entregar mi arrepentimiento como ofrenda a tu amor infinito para que me transformes y me purifiques en lo más profundo de mi ser. Con toda humildad te ruego Señor actúa sobre mí para limpiar todo rastro de suciedad e impureza para seguir siendo parte de tu grupo de elegidos y sirva de instrumento de tu amor y hacer realidad la salvación del mundo. Te doy las gracias Señor gracias por tomarme en cuerpo y alma gracias por elegirme como tu hijo en tus manos coloco mis preocupaciones y problemas en tu sabiduría mis planes y objetivos en tu inmenso amor mi vida y la de mis seres queridos. manténme abierto a percibir tu divina gracia manténme siempre fuerte en la confianza en la paciencia la dulzura y la bondad elimina todas las ataduras del ego que me impiden pertenecerte completamente y permanecer en la libertad de elegir el camino hacia la unidad la elevación y la verdad. Sin tu amor en mi interior no soy nada oh dulce Señor por eso me entrego a tus brazos y me acurruco junto a tu corazón te agradezco que me ames tanto tal y como soy porque eres tú quien me da años de vida quien me ama cada día y me llena de amor para que yo mismo me vuelva amor gracias Señor por la oportunidad de formar parte de esta transformación que estás haciendo para la evolución de tu pueblo y regalarnos tu cobijo gracias por cada persona que ha sentido el llamado y lo ha seguido con todo su corazón confío en ti y en tu gracia divina gracias por elegirme entre la multitud y venir a mí hoy prometo seguir el llamado a ser de mi vida el reflejo de tu gran obra gracias por escucharme y acompañarme en este camino de vida te armo con la fuerza de mi espíritu en el nombre de Jesús amén si esta oración te ha traído tranquilidad por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer un nacer un nacer